La Fiesta La Fiesta Lo canto de corazón Lo canto de corazón Invítanos a todo el mundo a que lo goce como yo La Fiesta ya comenzó La Fiesta ya comenzó Estamos reunidos ya Estamos reunidos ya Y listos con sus parejas Vamos todos a bailar Deseando que se divierta Deseando que se divierta Como me divierto yo Deseando que se divierta Como me divierto yo Todos están bailando Todo están gozando Todos están bailando Todos están gozando ¿Cómo lo hago yo? No te mata modos, como lo hago yo No te renojas, como lo hago yo No te cuidas Mante, como lo hago yo No te cuidas Victoria, como lo hago yo A los de San Pico, como lo hago yo No te cuidas Madero, como lo hago yo Aguada en la cara, como lo hago yo No te cuidas Juárez, como lo hago yo A los de Sonora, como lo hago yo A los de Guerrero, como lo hago yo Los de Veracruz, como lo hago yo Los de Yucatán, como lo hago yo A los de Guajaca, como lo hago yo Los de Nuevo León, como lo hago yo Los de Monterrey, como lo hago yo A los de San Luis, como lo hago yo Los de Mazatlán, como lo hago yo Los de California, como lo hago yo Y los de Tabasco, como lo hago yo A los de Canfete, como lo hago yo A los de Jalisco, como lo hago yo A los de Durango, como lo hago yo A los de Coahuila, como lo hago yo Los de Nayarit, como lo hago yo Los de Aguascalientes, como lo hago yo Y los de Colima, como lo hago yo Todos los de Canco, como lo hago yo A los de Puebla, como lo hago yo, a los de Morelos, como lo hago yo, a los de Chapa, como lo hago yo, los de Zacatecas, como lo hago yo, los de Guanajuato, como lo hago yo, a los de Chihuahua, como lo hago yo, los de Michoacán, como lo hago yo. ¡Hola a todos los clubes de México! Mirenita, Amor y Cumbia, Estrella de la Amistad, Pantos Díos, Club de Rigo, Rigo Rock, Todo por ti, Amor Sincero, Pantos Díos, y todos los clubes de México, a tu decisión. ¡Qué bonito bailo! ¡Para los del Estado de México! ¡Para todas las señoritas! ¡Para las que no son señoritas! ¡Para Tepito, para los de La Lacunía, las del Olco, el Ardillo, las Morelos, las Bauteno, para Clane, para Néstor Balcoyos. ¡Para las que no son señoritas! ¡Para las que no son señoritas! ¡Para los del Estado de México! ¡Para Polo! ¡Para todas las mujeres! ¡Para las que no son señoritas! ¡Para los del Hornín! ¡Para los del Golpe thế scorprech住cha! ¡Para la defensa! ¡Para las que no son señoritas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!